Poco a poco avanzan las obras de reconstrucción del nuevo hospital de Calama, el cual estuvo abandonado por más de dos años, luego que la empresa a cargo de las obras quebrara. Trabajos que fueron visitados por el director del Servicio de Salud Antofagasta, quien explicó que en este inicio ya se encuentran en obra 150 trabajadores. Bueno, yo creo que hoy día tenemos una responsabilidad muy importante con la comunidad y con las autoridades. Nosotros tenemos un plan de trabajo que incluye estas visitas, este trabajo, una metodología de trabajo que nos permita a nosotros tener información de primera mano y de primera fuente. Instancia donde el representante del área de salud en la región explicó que esperan en los próximos meses aumentar la cantidad de trabajadores a 600 con el fin de cumplir con los tiempos establecidos y no hacer esperar más a la comunidad. Yo creo que hoy día podemos decir sin lugar a equivocarnos es que ciertamente el levantamiento inicial que hizo el equipo técnico del Servicio de Salud, tanto los equipos técnicos de la empresa, han demostrado que no existen grandes diferencias ni nos hemos encontrado con sorpresas de importancia. Así que ese es un tema que a todos nos tiene bastante tranquilos y conforme. Reconstrucción del nuevo hospital que se espera esté finalizado dentro de los próximos 20 meses. Retorno a las obras ya abandonadas que tienen una inversión superior a los 46 mil millones de pesos.